Secretaría de Gobierno Departamental rechazó el vil asesinato del soldado profesional Héctor Alonso Ayala Romero. El ENE violó el cese al fuego en el departamento de Arauca. La Secretaría de Gobierno Departamental se pronunció sobre el asesinato de un soldado en la vía que comunica Fortul con Saravena en el departamento de Arauca cuando se movilizaba en un taxi de servicio público. Hemos sido notificados por el general Vicente de la muerte de un soldado que salía de descanso y abordó un taxi, fue bajado de él y de la misma manera asesinado. Por eso desde la Secretaría de Gobierno rechazamos estos actos que enlutan nuevamente a otra familia colombiana e invitarlos a que la vía del diálogo sea la mejor opción para nuestro departamento. El taxi donde viajaba fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Al momento se están en las investigaciones correspondientes para la revisión y serán las autoridades las que determinen esto. Según la funcionaria, el soldado salió de permiso y viajaba a su ciudad de origen cuando fue asesinado en esta región del país. Lo que nos ha manifestado el Ejército Nacional es que él salía de descanso de permiso y ocurrió esta trágica noticia que enluta al Ejército Nacional y por supuesto a todo el departamento de Arauca. El soldado profesional fue identificado como Héctor Alonso Ayala Romero, oriundo del municipio de Girón, Santander, quien llevaba 14 años en la institución militar.